Más de 25 toneladas de basura, entre troncos, madera, plásticos en gran cantidad, llantas, fueron recogidas de la franja marginal del río Chulca, en una jornada de limpieza como parte de la recuperación integral del malecón ubicado en este lugar y el asentamiento humano Santa Rosa de Lima. El barrio Santa Rosa ha estado olvidado por un buen tiempo, gestiones anteriores donde no han intervenido nada, y es así donde hemos encontrado cantidad de residuos sólidos, invasión misma de los propios vecinos, la falta de respeto a nuestra franja marginal. Las autoridades de la comuna se comprometieron en realizar el cambio de este sector, con el mejoramiento de sus áreas verdes para convertirse en un atractivo turístico y seguro con la reactivación de un puesto de auxilio rápido. Primero es recuperar nuestras áreas, respetar nuestra franja marginal sobre todo, darle el tema del mantenimiento a nuestras áreas verdes, la constante limpieza que se va a tener, la intervención de seguridad, donde también el área de seguridad ciudadana va a estar constante, la Policía Nacional también está brindando personal para poder tener esta seguridad que tanto los vecinos exigen. Cuando se realizaba el trabajo de limpieza, algunas vecinas se quejaron, porque tras el recojo de basura, las plantas que habían colocado también eran arrancadas. Ya están malabrando mis plantas, yo del vaca, yo circo, al que al di notifica a la gente para que desocupamos, no hay mimo para que desarman. ¿Cómo están malabrando las plantas? Está bueno, planta es como nosotros, por eso cuidamos así, en ríos sí, basura sí, no es basura esto, sino de animales cuando entran, nosotros atajamos con eso, no para que hagan esas cosas. Se espera también que en este lugar se realice la instalación de cámaras de vigilancia, tanto en el malecón como en el pasaje Saúl Muñoz Menacho, para constatar qué personas arrojan la basura al río Chulgas y sancionarlas.